Sí, buenas tardes, Pachá, toda la teleaudiencia. El propósito de estar aquí, y antemano agradezco en nombre del director ejecutivo del ITRAN la invitación que nos hicieron para pasar por acá. Yo estuve por allá que me mandó Antonio Marte. Fui a darle un abrazo, el nombre no estaba, y quiero felicitarlo por las atenciones, el cariño. Y veo que hay una nueva cara del ITRAN. Veo que hay gente valiosa y que quiere como mejorar la situación actual que está viviendo la capital dominicana y el país en conjunto. Así es, el señor Rafael Arias tiene un equipo de trabajo. Estrella, Rafael. Así es, que está cada día trabajando para que la población en materia de tránsito, de transporte, pues tenga la forma de moverse y así como dice nuestra loga, cambiar la forma en que nos movemos. Cómo no. Hay una campaña que se inicia, que está hasta el jueves. ¿Cuál es la panorámica para que la gente que nos ve en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Canadá, Europa, a través de Televisión Dominicana, en todos los sistemas de cable, que vienen al final de año? ¿Qué información puede recibir la audiencia que nos ve en YouTube, a través de Pegatí, Anacol, Pachá, desde el celular, y aquí en Teleradio América, Canal 12, Canal 45? Bueno, mira, estamos acá para anunciarle al país lo que es la celebración de la Semana de la Seguridad Vial, que arranca el 18 al 29 de este mes. En esta semana tenemos una serie de actividades. ¿18 que sería el próximo jueves? El próximo jueves. ¿Estaría 6, 7 días? ¿4? 8 días. 8 días completos. Perfecto. ¿En qué se basa esta campaña y en esta información y orientación a toda la población? Mira, en esta semana estaremos llevándole un sinnúmero de actividades que le permitirán al país conocer cuáles son los niveles de riesgo, así que puedan entender en cada una de ellas todo el mensaje que le llevamos para que la gente pueda cuidarse al momento de transitar y al momento de también andar como peatón. Sí. Muchas gracias. Bendiciones. Amén. La Semana de la Seguridad Vial se enmarca dentro de una resolución de las Naciones Unidas donde invita a los países miembros a que realicen actividades en favor de la seguridad vial de sus ciudadanos. Entonces, se conmemora a partir del tercer domingo de noviembre el recordatorio de víctimas por accidente de tránsito, en el cual vamos a tener una misa en la Catedral Primada de América y vamos también a tener un parque de educación vial móvil gracias a la Fundación MAFRE en el parqueo frontal de la Galería 360. Entonces, ese parque va a ser totalmente gratis, dirigido a los niños, donde van a recibir orientaciones sobre seguridad vial para que sean conductores responsables. Más adelante vamos a tener el lanzamiento de nuestro Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial para la República Dominicana, lo cual es nuestro plato fuerte porque es la estrategia de gestión en materia de seguridad vial para el país que va a estar dirigiendo el gobierno y vamos a tener informaciones sumamente importantes para todos los usuarios de la vía, sobre todo para los usuarios responsables que son los... Distinguida, muy buena y acertada explicación. Este es un programa que se hizo para construir y no para destruir. El Pachá es una ventana abierta, un pódigo de dispersión, un abanico de todos los colores. Y yo, que conozco la trayectoria de Rafael Arias, un hombre comprometido con la clase sindical y sobre todo un hombre con historia y transparencia, pero aquí está el comunicador, aquí no está el amigo. La espada de Damocles fue construida con el más intenso de los fuegos y el Intran ha estado estos días en el ojo visor de la población dominicana con relación a la problemática de los Uber y los taxistas tradicionales allá en Punta Cana y en Bávaro. Y ha habido mucha desinformación, muchos ataques injustos al Intran. Yo quiero que usted le diga al país cómo se están construyendo soluciones positivas porque sé que Rafael y todo su equipo están buscando soluciones positivas para que todos podamos convivir en paz, por favor. Sí, mira, el objetivo de nuestra visita fue básicamente presentar lo que es el plan estratégico. Sí, sí, pero tú lo dices, tú lo dices. Sí, en ese sentido. Y es positiva lo que está hablando. El Intran está trabajando, ya hay un acuerdo para que la gente, la empresa Uber se registre, registre su plataforma en la institución. Así se está trabajando también con la normativa que está en vista pública para que todo aquel que necesite dar su opinión al respecto, pues lo pueda hacer por ahí. El Intran buscando soluciones. Nosotros somos abanderados y pro-organización. Yo valoro, Héctor, el trabajo del amigo y hermano Hugo Veras, que tiene una iniciativa muy bonita con relación al Distrito Nacional. Esos jóvenes que ustedes ven en las calles, nosotros somos muy imprudentes. Son gente que pone en el orden. Yo hoy que estaba en aduana, vi uno de los jóvenes anteriormente de la MES, del DGI, que detuvo un motorista, el DGI, y me detuve. Rafael Martínez estaba conmigo. Le dije, hermano, déle un chance, que el muchachito está trabajando, un delivery. Le dije, sí, pacha, pero está violando la ley. Él venía en una vía contraria. Sí, pero él se confundió, no, tengo que dar la multa. Yo le dije, tiene razón, tiene que cumplir con la ley. No, pero yo me confundí. Trabajador, un delivery, echando el pleito. Pero estaba violando la ley. A propósito de que estamos en un programa muy visto nacional e internacionalmente, yo quisiera preguntarles a ustedes si tienen algún consejo, ya que se acercan los días festivos para la ciudadanía dominicana, para que se cuiden y le faciliten el trabajo a las personas de la asistencia vial. Claro que sí, yo creo que el compromiso social es sumamente importante para la seguridad vial, que las personas conozcan lo que establece la ley 63-17, que se sumen a las actividades, que conozcan cuáles son los riesgos a los cuales se enfrentan cuando están transitando en una vía pública. Muchas gracias. Gracias, mi niño, muchas bendiciones. Abrazo a Rafael. Gracias a usted. Gracias a Antonio Marcos, un hombre muy valioso. Continuamos en la presentación del alma y la voz del pueblo pegante que era en Guelpeche. Comenzamos a las 12 del mediodía, rumbo a las 4 de la tarde que tenemos en vivo. Dímenos tú, más adelante, DJ, DJ Exxon, 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 Dímenos tú. Pochi Familia, Pochi Familia con su Coco Van en vivo. El Coco Tumayor viene en vivo a los estudios de Pégate y gana con el Pachapo. Pochi Familia cantando sus grandes Exxitos. Viene el Otra Bucaso y viene la Pici Piesa, que hay un orden, papi, tú no a lo loco. Quiero más. David Cala con su salsa, llega en vivo David Cala. David Cala viene con su salsa. David Cala, sus grandes Exxitos. David, 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 David Cala en concierto. David Cala llega al alma y la voz del pueblo pegante y gana con el Pachapo. El Nene la amenaza y para la juventud, el Nene la amenaza. Sigue, 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 sigue. Entrenando su nuevo tema en vivo hoy, el Nene la amenaza. Quiero más. DJ Chulo Nueva York en vivo en tan solo segundos. DJ Chulo Nueva York. Pero ahí, DJ Chulo está aquí en vivo, todavía llega a las 12 del día, pero está aquí a las 1 y 15. Vamos a ver qué hacemos con él. Vamos a ver si hacemos magia, porque estaba supuestamente hasta aquí a las 12, pero está bien. Vamos a ver qué hacemos contigo. Vamos a ver de aquí a allá qué hacemos. Joseph Tavares. Hacemos un homenaje póstumo. Sus hijos presentes, los estudios de Pegate y gana con el Pachapo. Es uno de los programas más difíciles de toda mi historia, porque...